Son las seis de la mañana, veinticuatro minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana. Y otro dolor de cabeza llega al departamento o a la capital de Arauca. Pues así lo dio a conocer el diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, en la asamblea departamental el día anterior, donde existe que ya hay amenazas en Arauca por esta banda delincuencial, que esta banda es internacional, está operando hasta en Bogotá, en diferentes países, el famoso tren de Aragua. Hay unas páginas de redes sociales, que mucha gente, pues uno a veces queda sorprendido, que hay gente que le da a seguir a una página esta de una banda delincuencial. O sea, hay gente que le da a seguir. Y donde ellos publican, allí publicaron un listado, que más o menos le voy a comentar qué es lo que publican ellos allí en esta página que se llama Tren de Aragua. Bueno, ayer cuando nos dimos cuenta tenía dos me gusta y ocho seguidores, imagínense. Allí escriben lo siguiente y su foto dice Tren de Aragua y al otro lado tiene una como pistolas y proveedores. Dice Grupo Organizado. Lo que dicen ellos, lo que escriben ahí es lo siguiente. Dice Tren de Aragua. Desde hoy y la presente fecha tenemos la orden de cuidar, imagínense, de cuidar. y hacer velar nuestras leyes en Arauca. O sea, implementar las leyes de ellos. Y el barrio Playitas. Pedronel Jiménez. Fundadores. Villa María y Villaluz. Lista de los objetivos militares. Por respeto no voy a leer la lista de estas personas. Aparece una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece personas aparecen en esta lista que están en las redes sociales de este grupo delincuencial. Dice Todos estos que están en esta lista tienen veinticuatro horas para irse de la ciudad de Arauca. Si no, sufrirán las consecuencias. Atentamente. Niño Guerrero. Dirigente. Perdón. Atentamente. Niño Guerrero. Dirigiendo desde Petare hacia Colombia. Tren de Aragua presente en cualquier lugar. Petare. Petare. Dice Petare. O sea que esta persona está en Petare. Pero Petare ¿qué será? No sabemos. ¿Qué será Petare? Y en algunos chat dice atentamente el tren de Aragua. Vamos por todos esos que se creen malos en Arauca y sus alrededores. Esta es la preocupación que tiene en alerta a los habitantes de la capital del departamento de Arauca y que ya se ha conocido y que lo ha dicho o lo van a escuchar ustedes ahorita a través de la intervención del diputado Juan Alfredo Cuenza donde él dice que hay una familia que prácticamente le tocó irse porque la estaban extorsionando y si no le mataban o le secuestraban a una menor de edad. Juan Alfredo Cuenza a esta hora de la mañana aquí en Agenda Informativa hablando sobre el tema de la presencia del tren de Aragua en la capital del departamento de Arauca. Una persona que se insera a través de las redes sociales porque la gente me comunica lo que viene pasando en la capital araucana. Hoy quiero hacer un llamado de atención a la fuerza pública porque en menos de una semana se han robado ocho motos en el sector de Planita en una sola noche se robaron dos y en pleno corazón de Arauca en el sector del cacao aquí a nuestras espaldas se robaron una y se vienen robando votos. Esto mismo empezó a ocurrir en el 2020 y 2021 cuando llegó el tren de Aragua porque esa es una manera de empezarse a financiar estos bandidos para empezar a agarrar un músculo económico y efectivamente empezar a comprar armas de asombrar terror en Arauca capital. Después vienen y empiezan a ejercer extorsión a los comerciantes a los transportadores y empiezan a generar zozobra ayer en la familia de la persona que habita en la Comuna 5 me decía Juan mi familiar aparece en ese listado nos tocó sacar a nuestro familiar y aparte de eso nos tocó entregar una suma de dinero alta porque los tienen también identificados que saben dónde viven cómo viven y le dijeron en un mensaje de texto que si no entregaba la suma de dinero se le iban a llevar a la menor tal le enviaron fotos y le enviaron absolutamente toda la información aquí no estamos tratando con unas manchas palomas aquí estamos tratando con los bandidos de la peor calaña a nivel mundial porque lo repito deben de tener los testículos bien grandes para uno ser capaz de asesinar a una persona y estar Arauca militarizada en ese momento por parte de la policía y de volverse a matar a otro del mismo sector esto no ha ocurrido en Arauca y no podemos permitir bajo ninguna circunstancia de que esto ocurra y si hoy el comandante de la policía vuelve a tener ese acto que habla usted el diputado Duman de volver a cagar otro fusil y salir a patrullar con su fuerza pública y mejorar las condiciones de la fuerza pública de la situación de orden público aquí voy a volver a proponer antes de irme en la asamblea que lo volvamos a condecorar pero no solamente cae la responsabilidad en la policía el ejército y la armada tienen que salir a patrullar eso está ocurriendo en muchas ciudades del país Barranquilla lo logró hacer Bogotá lo está haciendo para combatir el tren de Arauca porque es que es una célula que no tiene reparo con nadie matan menores tiran granadas cuando no dan extorsiones levantan a plomo los locales yo los invito a que miren en redes sociales escriban que es de Arauca y desen cuenta el modo operativo de estos partidos no tienen escrupulos y aquí no nos podemos arrogar no podemos tener miedo frente a combatir un grupo delincuencial que va a hacer presencia en Arauca y que ya está desplegando una célula en Arauca porque es que eso que vienen haciendo por redes sociales eso que ocurrió ayer se llama tren de Arauca aunque hoy salgan las autoridades a desconocerlo porque estoy convencido que van a salir a desconocerlo que aquí no hay tren de Arauca que aquí no hay una cosa que aquí no hay otra pero finalmente con el tiempo terminándonos la razón o nos amarramos los pantalones señores o sencillamente van a haber muchos más muertos y a mí me dicen no es que los políticos hablan y dicen porque es que ellos tienen escoltas claro pero a los escoltas también les entra plomo a los otros también nos entra plomo a nuestra familia nos entra plomo y yo soy víctima de la violencia me mataron a mi papá y me mataron a mi mamá y por ese hecho no nos vamos a ir a Arauca no vamos a afromar y le vamos a atribuir a la fuerza pública y si el nuevo comandante no es capaz de mejorar la fuerza pública aquí en la tablada departamental vamos a recoger firmas para pedir el cambio de toda la cultura militar o se amarran los pantalones que tienen las armas o sencillamente se van del departamento ahí estaba Juan Alfredo Cuenza diputado del departamento de Arauca dando a conocer toda la denuncia que ha recibido por parte de muchas familias aquí que están siendo extorsionadas que están siendo amenazadas por el famoso tren de Aragua más hizo donde dice que en la capital del país la alcaldesa se está contrarrestando a este grupo hace dos días se presentó una masiva captura de delincuentes de esta banda en la ciudad de Bogotá y dice que está preocupando aquí porque ya una familia le tocó salir de Arauca debido a que está presionado por parte de esta banda delincuencial que no es una banda aquí de Arauca es una banda internacional y que tiene acento en muchos países también en Colombia y que preocupa esta situación y le ha hecho un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto también dijo que si es necesario recolectarán firmas para solicitar el cambio de la cúpula militar y policial en el departamento de Arauca y luego que se conociera la denuncia hecha por el diputado Juan Alfredo Cuenza Ramos en la asamblea departamental de inmediato el comandante del departamento policía el coronel Sabin Andráez Patarroyo a través de su oficina de prensa nos envió un video donde desmiente que es totalmente falso que en Arauca esté operando este grupo delincuencial aquí pues la verdad que uno se queda como se dice ponchado en primera base porque si algunas personas están denunciando que es por parte del tren de Aragua que los están extorsionando que los están amenazando y que están llamando a nombre del tren de Aragua pues las autoridades dicen que eso es totalmente falso que el tren de Aragua no existe pero si en Bogotá capturaba una gran cantidad de delincuentes y el comandante venía operando el que dirigía esta banda venía operando de una cárcel uno no sabe si estas llamadas son de alguna cárcel del país o de la cárcel de Arauca pero aquí hay que entrar a investigar pero aquí el comandante del departamento de policía dice que es totalmente falso que en Arauca esté delinquiendo la banda del tren de Aragua recordemos que el año anterior no recuerdo si el año anterior 2022 decían que no existía y luego aparece como comandante de esta banda que alias el enano quien tenía todo el poder y todo el control del foro de los libertadores hacia el sector llamado antiguamente Murgas y las autoridades decían que no existían que era totalmente falso y después aparecen que si era alias el enano que tenía el control allí del microtráfico entonces y que también habían dicho que se habían dividido casi toda la frontera entre el tren de Aragua las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC